¡HELLO! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Anime Crafts a Serena de que cada segundo que pasa me vuelvo más OP y aún así muero. Así que bueno, estamos aquí en un nuevo episodio, estamos donde dejamos en el capítulo anterior, no habéis visto nada. Y bueno, como sabéis en el capítulo anterior, derrotamos a un montón de titanes y la brigada de reconocimiento me ha regalado un set de armadura y la espada. Pero pensé que se podía poner la espada aquí y no se puede, así que de momento la voy a guardar aquí. Y cuando tenga un marco o algo... ¡Hombre! Igual... no había aquí... arma... ar... más... no... es... pa... no... no había aquí un soporte... soporte quizás en la palabra... so... porte... no. Apuraría que había una especie de estante o algo para guardar las armas, pero es estantería de discos. ¡Ah! ¡No! ¡Tiene que haber uno! Yo... yo le he visto. Es del mod este que añade los gongs y esas cosas, pero es que tengo tanto mod decorativo que... que me pierdo. A ver si encuentro uno de los objetos, encontrando uno de los objetos estará al lado. A ver si encuentro... esto es el custom NPC, esto nada. Por aquí... a ver... weapon rack... este es... weapon rack... Shell... one shell... weapon rack... esto es... topalitos... y refiner de estos... que esto se hace con... ¿Vale? Necesito refiner Sprausen Prank... pero no sé cómo se hace el refiner Sprausen Prank. Tócate los cojones. Bien, 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 bien. Bueno... vamos a ir un segundito arriba... Como veis tengo una... bueno, voy a dejar... lo que he dicho, que al final no he guardado. Voy a dejar las armas aquí... Aquí... upa... como veis tengo un montón de niveles... que ni me he dado cuenta... porque he estado matando un montón de estos... Vamos... ya está... veis... así poco a poco... los voy matando... pero es que veis... hay... un huevo tío... Ahí le di... Y mientras viene... ¿Dónde está...? ¡Los! ¡Mi espada! ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? La llevaba yo su... se ha vuelto invisible... no sería la primera vez... ¡Los! ¡Hasta aquí! Había guardado la que no era... ¿Dónde está la puta salida? Aquí... ¡No! Por aquí... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha ido? Ok... ok... se ha ido... ¡No! ¡Está ahí! ¡Vamos! Ya está... ¡No! ¡La experiencia! ¡Mierda! Pues nada... Pues bueno... Como veis... Elusiator... Ha sido nerfeada... Hace 16... De daño... Pero como tenemos... Esto... Que soy fishman... Y es warman... Pues... Pues... Hago mucho más daño... Y vamos a probarlo con esa araña... ¿No? Para ver exactamente... Cuánto daño hago... Vale... Más de 16... Pero es que esto ya de por sí... Hace 16... O sea 16... Fijo... Pero es que justo voy y le pego un mobs... Que tiene 16... Anda que... Pero bueno chicos... Vamos a... A dormir... Aquí... Plácidamente... Y... Bueno... A ver... ¡Oh Dios mío! Un ser misterioso acaba de aparecer... Que lleva aquí el bicho más tiempo... Tenía que aparecer... Pero... Ha aparecido... Antes de lo que debía... Así que bueno... Así que bueno... Stacy... Makarov... Vaya bigotito que me traes... Vaya bigotito que me traes... Vaya pintitas así... En general... Mmm... Así que... Aquí estás... A ver... ¿Cómo cojones has entrado en mi casa? Empezando por ahí... Un poco de respeto a tus mayores... Estoy aquí porque he notado un gran potencial mágico... Mmm... Tienes potencial... Sí... Pero también mucha inexperiencia... Te vendría bien venir al gremio... Allí... Pulirás tus artes mágicas... Toma... Aquí tiene las coordenadas... No dudes... En visitarnos... Visitarnos... Madre mía chaval... Bueno pues... Macarov... 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 Pues se ha marchado... Me ha dicho que... Hola... Que tengo que ir al gremio... Tengo que ir al gremio... Y quiero mirar... Bueno pues si no os habéis dado cuenta... He convertido todos los cofres... Menos este... Porque no me llegaba... En cofres de hierro... Ya tenemos un poquito... Más de espacio... Pero... Yo lo que estoy buscando... Tengo aquí las tartas de manzana... Perfecto... Pero yo no tenía por aquí... Carne... Cruda de dinosaurio... ¿Por qué tengo las runas en blanco aquí arriba? Aquí abajo... Y esto aquí abajo también... Vale, vale... Esto para acá... Y esto aquí también... Estas son las armaduras que conseguí yo... Esta no tiene nada que ver con la que me han dado... Nivel de armadura 34... Estas son cosas que me mosquean... Pues esto quiere decir que las armaduras están absorbiendo... Experiencia... Al igual que yo... Y por eso veis que tengo toda la barra de corazones... Más 4... Pues yo creo que eso es... Es por eso... Es acojonante porque tengo una armadura super tocha... Estoy buscando... Y esto... Small shot... No... No tengo... Carne... Voy a mirar arriba... El tema de la comida chaval... El tema de la comida me tiene... ¿Qué coño es esto? Grasa de cerdo... Bueno... Vamos a dejar aquí... Vamos a dejar aquí... Las estas y las runas... Ok... Me pongo esto aquí... No sé dónde está... Tardas... No sé dónde está... No sé si... Se habrá ido de viaje... Si se ha marchado... Si me está siguiendo... Vaya hombre... ¿Llegará? Pues bueno... Se supone que tengo que ir hacia el gremio... Jungla... Gremio... Allí... A 2.194... Metros... O sea... Lo que viene siendo... A tomar por culo... Así que... Bueno... Vamos... Yéndose allí... Ay... Bueno chicos... Ya estamos a punto de llegar... Me está yendo... Super mega lagueado por aquí... Uff... Me pegase unos pequeños... Lague... Uff... Lagasos... Lagueos... En general... Mira, mira, mira... Ahí se ve... Ahí se ve ya algo de gremio... Madre mía... Se ve entre las nieblas... Míralo chaval... Gremiaco... Joder... Y lagazo... Que coño se estará... Generando por aquí... Que me da tanto lag... A ver chiquitina... Vienes aquí... Vamos... Vale... Perfecto... Ahora... Ahí estamos... Perfecto... Vamos a coger... La experiencia de estas cositas... Y... Por aquí... Madre mía... Ahí está la entrada... Agacha... Madre mía... El lag... Supongo que... Claro... Como esta es una nueva... Para mí... Ole... Esas... Faroles... Flotantes... Bueno... Digamos que son faroles mágicos... ¿No? No sé por qué cojones flotan... Tío... Joder... Qué pesada... Las... Hadas... Ahí... No... Ahí... Y se agacha... Igual le he matado... Esto porque sí... Por gastar... Madre mía... Chaval... ¿Qué hay aquí? No hay nada escrito... Madre mía... Todos los libracos que hay... No quiero ni tocarlos... No quiero ni tocarlos... Porque me da un poquito... De... De miedo... Y fijo que luego me entra intriga... Siempre y cuando... Librería... Siempre y cuando yo no sepa lo que hay... No hay... Curiosidad... Bueno... Librería... Librería... Pero hay más libros interesantes fuera que dentro... ¿Y esto? WTF... WTF... Bueno... Uy va... Ahí está bien... Pues nada... A ver si hay algún... A ver si hay algo... Y... Nada... No... No hay nada... O sea... Hay que revisar un poquito... Todo... Yo creo que vamos a ir primero por este lado... Madre mía... Chaval... Sala de espera... Bueno... Pues yo espero aquí, ¿no? ¿Qué? ¡Hombre, tardas! Hostia... ¿Desde cuándo llevas siguiendo? ¡Uy! ¡Están pegados! Te queda un punto... Te han quitado un punto de vida... Joder... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Fijo que llevas rato siguiendo a mí y no me han dado cuenta... Almacén... Oh... Igual aquí... Igual aquí... No... El almacén... Tampoco es que haya mucho... Aquí... What? No... Devuelveme mi magia... Oh... Qué chulo, ¿no? No... ¿Y si doy con la mano vacía? ¡Hostia! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapada! Vacío... 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 Voy a quitar esto... Al lado que me molesta... Vale... Si están todos vacíos... Yo supongo que en ese tampoco habrá nada... 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 Hombre... Podría haber algo... No sé... Papeles o algo... Madre mía... O sea... El cofre este me ha dejado... Anonadado... No sé qué mod es el que mete ese cofre... Porque tengo varios mods mágicos... Pero... ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! A ver... Baño... Una araña en el suelo... O sea... Esto... Esto es brutal, ¿eh? Baño... ¡Hala! Tómate la indirecta de que... Bueno... Baño... Este es el baño, ¿no? Pues mira... Pues... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Dos mil kilómetros... Me ando metido... Ya está... ¡Uf! ¡Uf! Ahí... Me estaba viendo... Había dicho... ¡No, no, no, no! Y tú... ¡Ah! Había despawnado... Hay una cosa que quiero hacer... Antes de morir... Y es... Tengo 27 niveles... Voy a poner aquí... Resistencia... Y ahora... Un poquito en daño... 10... Bueno, ya no puedo ponerle más aquí... Así que ahora... Igual... Igual me vendría bien... Minería rápida... No... Este de salto... No... Caída de pluma... Voy a poner el resto en caída de pluma... Y lo siguiente... Aquí... Venga, va... Por si acaso, tío... Mejor... No me sirve de nada tener nivel guardado... Si... Si al morir lo voy a perder... Prefiero tenerlo... Invertido... Tampoco veo yo... Bueno... Igual un poquitito... A lo largo... Sí que salto más... Vamos a ver por este lado... Hay un montón de peña ahí... Voy a ver quiénes son estos... Esto aquí... No hay nada... Oh, oh... Se va a dar archivos... Olala... Ulala, chaval... Bueno... Aquí tampoco... Tampoco hay nada... Madre mía... Está súper currado, eh... Y tengo que decir que este... Este... No lo he hecho yo, eh... No lo he hecho yo... Dormitorios... Uh... Ahora se me van a pegar una hostia... Hombre... Aquí tenemos la branch mágica esta... Guay... Oh... Una puerta misteriosa... Cama, escritorio... Cama, escritorio... Bueno... Es un armario... What... No... Devuélvemelo... A mí estas mierdas me dejan con el culo torcido, eh... Acojonante, chaval... El armario de los cojones... A ver... Vale, perfecto... Vamos a seguir viendo... Si es que quedan escaleras para arriba... Eh... Cocina... Uh... Que está peto a carbón... Pues han comido toda la comida... Bueno... Algo es algo, tío... Bueno... Ya sé dónde... Venía a cocinar... ¿Qué tengo...? ¿Esto son neveras? Uh... Uh... ¿Y aquí? Horno... Horno... Lul... Lul... Pues esto sí... ¿Esto qué coño es? Y Bukigoro... Yo eso no como, tío... Teniendo aquí pollo frito... Teniendo pollo frito... Con permiso, chicos... Yo... Más fría que un pollete... Bueno, unos cuantos que se vayan haciendo... Mientras vamos a ver... Qué queda por aquí... Baño... Otra vez... Hay que mear y cagar fuerte... Headshot... Headshot... Pero no vienen... Tal es mi poder que me temen... Coño... No... No me ha quitado nada... De vida... No me ha quitado... Nada... De vida... Un puñetero... Titán de 5 metros... ¡Que estaba ahí! ¡Ahí estaba, nico puta! Tardas... Haz... Haz algo... En vez de huir... Toma... No consigo ver... ¿Qué tiene suelo esto? Otro maletín... ¿Y tú qué? Ahí bien, ¿no? Mira, si lanzo otra... Subo de nivel... No... Ahora... Ahora... ¡Vamos! Ahí... A por él... A por él... Toma... Toma... Y toma... Y toma... ¿Tengo fuerza? Sí... Madre mía, chicos... ¿Qué bioma es ese? ¿Un bioma mágico? F3... ¿Qué... Puto... Bioma... Es... Este... Todo lleno... De árboles mágicos... A ver... Planicie... De momento... A ver tú... Hurmet... No está por culo, tío... Eh... Río... Sí... Vale... Witchwood Forest... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Claro... Aquí es donde... Claro... Por eso está el gremio... El gremio aquí... ¡Hostia puta! Mira cuánto enemigo... F3... ¡No! Foto no... F3... ¡Eh! ¡Qué espada he llevado! Vale... Hay que tener muchísimo cuidado... Que ya habéis visto... Que... Aparecen... Un cíclope... Pero aparecen... Titanes... Eh... Ejecutivos de esto... ¡Oh! ¡Uuuh! ¿Desde cuándo dropean la espada completa? WTF... Madre mía... ¡Hombre! Yo me creo... Yo me quiero... Y me quiero... Yo me quedo con... El Luciator, tío... O sea... ¿Qué diferencia hay? 16... 11... Bueno... La quinche esta la guardaré en casa... Para el típico momento en el que me matan... Y me quedo sin arma... Mira... 2, 4... O sea... ¡Tengo mogollón de vida! Mogollón de vida... Bueno, chicos... Queda más cosas que mirar... Pero ya las miraremos... Queda la planta de arriba... Pero no parece que haya habitaciones... Vamos a ver quién está por aquí... Natsu... HelloBito007... Vale... No tiene HelloBito... Lluvia... Mira... Hane... Luchi... Elfman... Subido una silla... Discutiendo con Happy... ¡Oh! Tiene cola... Pobrecito... Grey... Sin camisa... Ok... Ok... Ersa... Scarlet... Que va a ponerse un chupito... Ahí va... ¡Oh! Galletas... Una cookie porfi... Pero se ve la pluma... No... ¡Qué pena! Pero bueno... Una galleta... Me he ganado, eh... ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Oh! Crasheo... Bueno, chicos... Ya hemos vuelto... No sé qué es lo que he estado buscando... Y no sé qué es lo que provoca... El crasheo... El crasheo... El crasheo... ¡El crasheo no! ¡Que se joda! ¡Crasheo! Ese es un cubo... Es un barril de vino... Que... De cierto mod... Que pensaba utilizar... Pero visto que crashea... Mejor... No tocarlo... Usaremos cosas de ese mod... Pero... Los barriles... No, no haremos vino... Hay un montón de botellas allí... Que podemos comprar... Así que... Bueno... Una vez... Visto ya el gremio... Vamos a hablar con... Con Macarrón... Vamos a decirle que... Ahí... Vamos a decirle que hemos venido... Eh... 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 Debería hablar desde abajo... A ver... Macarrón... ¡Oh! ¡Qué bien que has venido! Esto es... Fairy Tail... Un hogar... Un hogar para sus miembros... Puedes usar todos nuestros servicios... La zona de encantamientos aún está en reforma... Nastru se enfadó y lo quemó todo... Madre que parió... Pero tranquilo... En unos días volverá a estar operativa... Bueno... Ya tenemos un sitio donde hacer... Nuestros hechizos de alto nivel... Siempre que no podamos hacerlo en casa... Por lo tanto eso está... Bien... Como regalo de bienvenida... Te dejo este raro objeto... El chico que lo encontró... No lo quiere... Dice que se marea... Fijo que ha sido Natsu... Bueno... Si ha sido Natsu... Puede ser un vehículo... Eh... O sea que nada... Bueno... Todo tuyo y... Bienvenido a... Fairy Tail... Oh... Soy miembro de Fairy Tail... ¿Dónde está mi tatuaje? ¿Dónde está mi tatuaje? Bueno... Vamos a ver... Uh... Bloque base... Bloque lateral... Bueno... Me lo llevo así... Ya lo... Probaremos en casa... Vamos a dejar esto aquí... Esta B... Aquí también... Esta P aquí también... Sí... Quitamos esto... Que me molesta... Muchísimo... Y bueno... Esto... Esto ya está... ¡Coño! Jap... Japito... Que tienes la cola... No la tienes del color de tu cuerpo... Mal... Muy mal... ¡Hey! Vosotros sois los nuevos miembros del gremio... ¡Bienvenidos! Aunque... Tardas no sé dónde cojones está... Siempre se pierde... Os invitaría a Pescadito... Pero estoy muy preocupado... Wendy... Aún no ha regresado... Puede que no sea nada... Pero... Podrías mirar en los alrededores... A ver si se encuentra bien... ¡Gracias! Bueno... No me has dejado... Responder... Pero... Después de aceptarme en el miembro... ¿Cómo voy a decir que no? Porque esto... Me lo tengo que tener siempre aquí... Muy bien... Se ha alargado... Vamos allá... Vamos a buscar... A... A Wendy... Vamos a salir... Por el baño este... Porque... Es la puerta más cercana que tengo... Bueno... Que aquella también es el más cercano... Pero bueno... Van todos a la misma... ¡Coño! ¡Hombre! ¿Qué tal? De paseo por ahí, ¿no? Joder... Las arañas del... Del subsuelo, tío... Está... Está muy bien... Porque no se espawnean dentro... Se espawnean las hijas de puta... Aquí abajo... Joder... Me ha tocado... Ha osado tocarme... Bueno... ¡No! No sé qué pasa, pero... No veo el daño que hago... Bueno... A ellos no... A los que ataco con el custom NPC... Sí que se ve... ¡Oh! Que me dejo ahí... Una mota... De experiencia... Vale... Gracias... A ver... Eh... L... Vamos a ponernos aquí... 18... Y aquí... Y ahí... Vale... Perfecto... Yo no veo yo si salto mucho más alto... O no... Y por los alrededores... No sé... Vamos a mirar en el bosque... Este... Y ya de paso... Vemos ahí algo especial, ¿no? No... No conozco para nada... El puto bosque mágico... Pero bueno... El felipondio este... Me lo llevo... Esa... Esta tierra... ¿Qué coño es? Esto... Es tierra... Y la grasa esta es... Es... Un nuevo bioma... Pero se pone... Se pone gris... ¿Lol? ¡Oh! ¡Wendy! ¡No, no, 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 no! ¡Dejarla! ¡Dejarla! ¡Oye! ¡Me cago en la...! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡No, Wendy! ¡Quita del medio! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡Malditos! ¡Joder! ¡No me hacéis daño! ¡Pero me tocáis mucho los cojones! Quizá sea... ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uh! ¡Joder! ¡Venga! ¡A otro menos! ¡A ver si os creéis que sois los últimos, los únicos que sabéis magia! Aunque la vuestra mola mucho más que la mía, ¿eh? Las cosas como son. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Uno! ¡Ah! ¡Listo! ¡Eh! ¡Muchas gracias por tu ayuda, eh! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Si no fuera por ti, habría muerto! ¡¿Cómo está mi armadura?! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Wendy! ¿Estás bien, Wendy? ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Sniff! ¡He pasado mucho miedo! ¡Casi pensé que tendría que usar mi magia contra ellos! ¡No me gustaría ir a las personas! ¡Pero menos mal que me has rescatado! ¿Qué? ¿Que eres nuevo miembro de Fairy Tail? ¡Fairy Tail! ¡Eso es genial! ¡Yo también soy miembro! ¡Mi nombre es Wendy! ¡Encantada! ¡Joder, Wendy, tía! ¡Que te está buscando, Happy! ¡Que te está buscando, Happy! ¡La madre que te parió! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos para allí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Al fin! ¡Joder! ¡Lo que me ha costado de que la pava me siga! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado! ¡Hay un hada por ahí! ¡Eh! ¡Está por culo! ¡Vale! ¡Me siguen los dos! ¡Uh! ¡Mira que sois lentitos nadando! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Otra hada! ¡Vale! ¿Estáis bien? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Orbes! ¡Menos mal que hemos vuelto de día! ¡Ves de todas estas! ¡Vato loca la pava! ¡Vato loca la pava, chaval! ¡Pues menos mal que estabas acá al lado, muchacha! ¡Vale! 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 ¡Horrible caminata, chaval! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y... ¡Bueno! ¡Hay que... ¡Mirar esas cosas que me han dado! La cuestión es... ¡Sí! ¡Vamos aquí! ¡Aquí! ¡Aquí mismo! A ver... Voy a poner esto aquí... Y esto... Aquí... A ver... Eh... Vale... ¡Oh! ¡Es una maldita máquina del tiempo! ¡¿Quién podría haberlo imaginado?! Pues yo, que he sido el que lo ha creado... Pues... Bueno... Una maquinita del tiempo... Pero... No tiene... No tiene energía para viajar en el tiempo... Pero... Pero igual puedo usarlo para... Para viajar... O sea... En vez de viajar en el tiempo... Puedo viajar en el espacio, ¿no? ¿No? Yo... Creo que sí... Si le damos hacia la J... Podemos... ¡Oh! Fíjate... Tenemos sitios en los que nos podemos teletransportar con esto... ¡Oh! Pero claro... Son sitios en los que ya hayamos visto... Lógicamente... Claro... No te puedes teletransportar a un sitio... Que no hayas visto... Porque igual te teletransportas dentro de un árbol... Ok... Está... Está genial... Está genial... Ahora ya... Fuera de rol... Esto lo he hecho yo para tener una excusa para poderme teletransportar, ¿no? Porque siempre hay alguno en los comentarios que... Tal... Pues... Volvemos... ¡Oh! Pues esta máquina está de puta madre, ¿eh? Ahora no me... No me extraña de que Natsu se marease... Él... Y las máquinas... Mola... ¿Qué? Aquí pone... Pone aquí abajo... Cápsule Corp... Hmm... ¿Qué... ¿Qué podrá significar eso? Espero que no sea de su antiguo dueño y venga... A buscarlo... Pues bueno, chicos... Vamos a dejarlo hasta aquí... Ha sido un capítulo bastante entretenido... Por lo menos para mí... Hemos sido nombrados miembros... De... Fairy Tail... Y... Bueno, por lo visto... Todo lo relacionado con la magia... Podríamos adquirirlo allí... Por lo tanto... Puede estar bastante bien el asunto... Ya que si me hace falta algún objeto mágico... Podríamos... Comprarlo... Y... Igual también hay misiones... Y cosas de esas... Hablando de misiones... Le voy a dar a la L... Tengo dos puntos de experiencia... Vamos a darle aquí... A... Caída de pluma... Y... Y... Y no sé, tío... El resto es que la verdad no me interesan mucho... A las explosiones por los Creepers... Y ya está... Steel War... Aquí... Para cuando bloqueo... Que yo casi nunca bloqueo... Entonces yo... Y el Usiator... Nos despedimos... Recordad que a partir de ahora... Nos vamos a centrar un poquito en la saga Fairy Tail... Así que cualquier recomendación que queráis que meta... Recordad que hay algunos mods que los diseño yo... Como los Titanes... Podemos añadirlo y cositas así... Así que estéis libres... De escribir vosotros la historia en los comentarios... Y yo veré... Que hago en los siguientes capítulos... Así que lo dicho... Like favorito... Dejar un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis... Y nos vemos en el siguiente capítulo... De Anime Craft... ¡Adiós!